¿Qué es la Comunidad Vasca? Este seminario de doctorado se ha dado en la sede de la Universidad de Buenos Aires y un poco mi idea era, en concreto en este curso, explicar la evolución histórica del nacionalismo vasco en el contexto de la formación de los Estados-Nación en Europa y acercar un tema que podía ser interesante a las personas del mundo universitario acá en Argentina, porque en el fondo, siendo un tema muy específico nuestro, del País Vasco, de nuestra propia historia, también tiene aplicaciones en otros lugares geográficos. ¿Qué es la Comunidad Vasca? 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 ¿Qué es la Comunidad Vasco? y hay empleo de la población, y hay empleo de la población, y hay empleo de la vida. Hay empleo de la producción y de la transmisión los 10000 años en día. Nosotros vamos a seguir en la semana. Gracias por ver el video.